TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor. Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. Lo señaló el Ministro de Salud hace algunos minutos. Queremos informar que a nivel nacional tenemos 1.142 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 220 son casos nuevos. Respecto a nuestra región de O'Higgins, el día de hoy tenemos que informar que tenemos 3 casos nuevos positivos, lo que aumenta la cifra allá a 13 casos. Estos 3 nuevos casos corresponden en primer lugar a un hombre de 26 años de la comuna de Rancagua, quien se realizó el test el sábado 21 de marzo en la clínica ISA Médica y que se encuentra en el mismo centro de salud, con pronóstico reservado. En segundo lugar está una mujer de 32 años de la comuna de Quinta de Tilcoco, quien se realizó el examen en una clínica de Santiago el domingo 22. Su estado de salud es bueno y está en cuarentena en su domicilio. Informar que este caso es familiar de otro caso ya confirmado. Y el tercer caso corresponde a un hombre de 73 años de la comuna de Chimbarongo, quien se atendió en la clínica Red Salud de Rancagua el día martes, el día de ayer. Y esta mañana se conoció el resultado positivo y se encuentra actualmente en su hogar haciendo la cuarentena en buen estado de salud. Quiero señalarles también que a la fecha en la región se han realizado 320 exámenes y de los cuales 75 se encuentran pendientes en su resultado. Respecto a las medidas regionales, es informarles que los controles preventivos de salud que fueron aumentados el día de ayer al sector de Angostura, en Mostazal, en Quelantaro, en la comuna de Litueche y Rapel de Navidad han funcionado sin mayor problema con la coordinación de las fuerzas de orden y las municipalidades del lugar. Otra medida importante anunciada por el Ministerio de Educación es que se ha extendido por dos semanas más la suspensión total de clases en todo tipo de establecimientos en el país. Y luego de estas dos semanas se han adelantado las dos semanas de vacaciones. Por lo tanto, en términos prácticos estamos hablando de un mes sin realización de actividades académicas de ningún tipo de establecimiento. Y por último, informar respecto a la medida de personas que quedaron empadronadas como segundas viviendo aquí en la región, informar que la inmensa mayoría ha regresado a su región de origen. La Ceremi va a explicar que hay una excepción con personas de determinada edad, pero que la mayoría ha acogido la medida y ha vuelto a su región de origen. Quiero transmitirles nuevamente la gravedad y el desafío que tenemos como región. Esto es una pandemia que algunos informes ya señalan que tenemos sobre 500.000 contagiados a nivel mundial. Tenemos más de 150 países afectados y donde hemos visto que las principales potencias del mundo han tomado una serie de medidas, tal como lo estamos haciendo nosotros, para enfrentar este poderoso enemigo. Pero lo cierto es que vamos a tener semanas muy, muy duras, vamos a tener un número importante de contagiados y también de personas que van a requerir los sistemas de salud. Por eso, todas las medidas son mínimas si es que no comprendemos el autocuidado, la autorresponsabilidad que tenemos que tener con nuestra familia y con nosotros mismos. El llamado nuevamente es a quedarse en el hogar, a quedarse en las casas. El anuncio respecto de las clases va en ese sentido y lo que buscamos precisamente es que cada uno de nosotros nos podamos cuidar y que cada uno pueda tomar las medidas que estime necesarias también para ayudar. Siempre al final pasa por una decisión personal, por más mínima que sea, a la hora de ayudar de alguna forma. Para finalizar, solo quiero de verdad transmitir mi agradecimiento al trabajo que están realizando las Fuerzas Armadas y de Carabineros para controlar el orden, a los ciudadanos como los trabajadores del sector de la basura, de las vecineras y de otros que deben seguir trabajando para mantener en funcionamiento nuestra sociedad y nuestro país. Y en ese sentido, mi amor, mi mayor reconocimiento, mi mayor agradecimiento, transmitiendo lo que estamos haciendo absolutamente todo lo posible para entregarles todas las herramientas necesarias que deben tener ustedes, es para la gente que trabaja en el área de salud. Ustedes se están convirtiendo y se convertirán en los verdaderos héroes que van a tener que estar combatiendo y protegiendo a todos nosotros. Y en ese sentido, les transmito mi mayor admiración, compromiso y transmitirles que estamos tomando todas las medidas y vamos a seguir tomando todas las medidas precisamente para ayudarle en este trabajo que tenemos que hacer todos juntos. Muchas gracias. Nos ha llegado una siguiente pregunta sobre las autoridades que han hablado de que se decreta una cuarentena total. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se va a implementar esta medida o cómo se va a implementar esta medida? A ver, lo más importante es entender que aquí existe un comité de expertos, existen científicos de la Organización Mundial de la Salud, existe una mesa de trabajo liderada por su excelencia el Presidente de la República y el Ministro de Salud que han diseñado una estrategia nacional para poder ir avanzando contra este peligroso enemigo que es esta pandemia originada en China. Y aquí quiero ser muy claro, lo que se ha buscado es ir generando una especie de cuarentena progresiva. En primer lugar, tuvimos la suspensión de clases, posteriormente tuvimos las cierres de restaurantes, de cines, de locales que aglomeran personas, posteriormente establecimos el toque de queda y obviamente vamos a seguir tomando todas las medidas en ese sentido. Pero lo que es fundamental y comprender que este es un criterio sanitario y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. La cuarentena total debe ser tomada en el momento preciso para que tenga la mayor efectividad posible y en ese sentido los expertos han señalado que aún no es el momento pero sin duda nos acercamos a tomar unas medidas de ese tipo. Lo importante eso sí es comprender que más allá de las medidas que toma la autoridad lo más importante es que cada uno comprenda la responsabilidad que tiene de quedarse en el hogar salvo que sea estrictamente necesario salir. Mire, respecto a los dictámenes que establece Contraloría no me corresponde a mí hacer una interpretación. Yo sí quiero transmitir que aquí ha existido una colaboración importante con la mayoría de nuestros alcaldes. yo quiero decir que la gran mayoría han hecho solicitudes formales, respetuosas pero en casos muy muy excepcionales ha habido algún tipo de problema respecto a la dictación de decreto y entiendo que la autoridad local que lo realizó ya rectificó esa medida entendiendo lo que señala el dictamen de Contraloría. Yo lo que creo aquí que lo más importante es que, insisto, vamos a estar en las próximas semanas probablemente en uno de los procesos más difíciles que nos ha tocado enfrentar como país y lo único y lo más importante que necesitamos es unión, es trabajar coordinado y en ese sentido volver a llamar a nuestras autoridades locales a que estemos todos bajo la línea de la autoridad sanitaria quienes son los que toman las decisiones a nivel nacional y que es la mejor manera de protegernos todos. Creo que esa es la forma correcta sin en ningún caso menospreciar el gran trabajo que están haciendo los alcaldes a nivel local y municipal que nos han ayudado con las coordinaciones y creo que también ellos han comprendido lo que significa estar coordinados en una situación de esta envergadura. Como lo comentaba nuestro intendente, existen tres casos nuevos confirmados y tal como él mencionó, corresponde a un hombre de 26 años de la comuna de Rancagua que se encuentra en clínica ISA Médica y está con un pronóstico reservado. Tenemos también una mujer de 32 años, de Quinta de Tilcoco que se realiza examen en la clínica San Carlos de Apoquindo de la región metropolitana está en buen estado de salud y con la indicación de cuarentena en domicilio. Y tenemos el hombre de 73 años, de Chimbarongo, que fue atendido en la clínica Red Salud y que se encuentra en buenas condiciones en su casa haciendo cuarentena en buen estado. En relación al estado de los 13 pacientes, de las 13 personas que tenemos confirmadas con COVID-19 en nuestra región, cinco se encuentran en total hospitalizados de los cuales tres están con un estado de salud más complejo. Dos de ellos, de estos pacientes que están más complicados, se encuentran hospitalizados en un lugar aislado de la UCI de la clínica ISA Médica y que corresponden al caso 1 del hombre de 40 años de Machalí y al caso 11, que es un hombre de 26 años de la comuna de Rancagua, como fue mencionado. El tercer caso que se encuentra con un estado de salud complejo está hospitalizado en el Hospital Regional Rancagua y que corresponde al caso número 6 de Rancagua. En relación a lo que hablábamos del caso 7 de Quinta de Tilcoco, está en la clínica San Carlos de Apoquinto, está en buenas condiciones de salud y el caso 9 de Machalí está en clínica Red Salud y se encuentran estables sin cambio significativo en su condición general. Y el resto de los pacientes que corresponden a completar los 13 casos se encuentran haciendo cuarentena en sus domicilios. Es importante señalar que nosotros hemos continuado con la fiscalización de las cuarentenas, estamos muy pendientes de eso. También se está realizando la fiscalización de restaurantes, pub, hemos tenido algunas denuncias, estamos concurriendo a los lugares a verificar la información y además quisiera hacer mención a lo que decía el señor Intendente respecto de las personas que deben retornar de sus segundas viviendas. Ahí se hace una excepción con adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas y su grupo familiar más cercano. Para eso nosotros estamos haciendo un catastro como Seremia de Salud, se han dispuesto teléfonos donde estas personas están comunicándose y nosotros estamos haciendo el levantamiento de esas personas con indicación estricta de permanecer en su domicilio. Estamos en una situación compleja a nivel país, a nivel mundial con el tema del COVID-19 y también hacemos este llamado especial a observar las medidas preventivas, lavado de manos frecuente, el distanciamiento social, el permanecer en sus hogares. Estamos informando acá que hay personas jóvenes que han complicado su estado de salud y eso también es una información que es relevante que la ciudadanía lo tenga presente porque aquí todos debemos cuidarnos. A veces son los jóvenes los que se creen que están totalmente inmunes a esto, esto no se está demostrando de esta forma, así que pedimos especialmente responsabilidad porque aun cuando una persona joven pudiese cursar un cuadro leve, tiene la posibilidad de contagiar a un adulto mayor, a un enfermo crónico y estamos viendo que también tiene la posibilidad de agravarse. Así que un llamado muy especial a ser responsable, a cumplir con las medidas preventivas y a mantenerse en sus hogares haciendo las salidas estrictamente necesarias. Seré mi salud, una consulta. Se ha visto en redes sociales que en el caso 6 de Arrancagua la autoridad sanitaria informó a la empresa Turbús ya porque esta persona dentro de la indagación de la biológica habría viajado en un viaje de Santiago a Arrancagua. ¿Hay alguna relación entre el caso 6 con el último caso mencionado ayer en Arrancagua como caso 10? No, no hay relación entre ellos. Y es importante indicar de que esta publicación que hace Turbús es por indicación de la autoridad sanitaria para nosotros poder identificar a los contactos estrechos que están sentados en las partes más próximas al caso confirmado. Esa es una indicación que nosotros dimos y tiene que ver con la protección de la salud a las personas. Desde el punto de vista del resguardo del orden público en relación al toque de queda puedo hacer presente que el comportamiento de toda la población en la sexta región se puede clasificar como de muy bueno ejemplar en función de que solo hubo 12 casos que se tuvieron que pesquisar durante las 22 horas y las 5 de la mañana de hoy día. Me refiero a 9 conducidos y 3 por delitos comunes. Al respecto entonces desde el punto de vista general quiero agradecer el comportamiento que ha tenido la población de la sexta región y reiterar lo que han dicho las anteriores autoridades. El sentido del toque de queda es no desplacerse en la vía pública es producir un aislamiento en función del resguardo de su propia salud. Muchas gracias. TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono Claramente Mejor. Genaro, Lisboa número 346 Local 1 San Vicente de Tahuatahua Estén chilencadores Acción asignientos de Tahuatahua Muchacho Un helado es una presentación de Tahuatahua una policía de la policía hoy sures